¿Qué es la necesidad de la vida no pública? Que no me voy de aquí por problemas con mi partido ni con mi grupo político. ¿No has tomado esta decisión? Porque no has estado premeditado. Sí, sí, sí. Bueno, no voy a hablar de mi mujer, evidentemente, pero mi mujer lleva escuchando esto en casa mucho tiempo. Mi círculo más cercano lleva escuchando esto mucho tiempo. Yo mismo decía, no sé si voy a llegar a final de legislatura, sobre todo en el último año. La decisión concretamente la tomé este fin de semana, pero es algo que estaba premeditado desde hace bastante. Es algo que llevo valorando mucho tiempo. Es más, incluso al principio de legislatura yo ya le transmití a Sergio que no tenía la misma ilusión que en la anterior. No sé si fue por la debacle que tuvimos aquí en Fuenlabrada también, al igual que en el resto de municipios del Partido Popular. Evidentemente pagó las consecuencias de que en ese momento estaban muy mal vistas nuestras siglas y eso a mí me produjo una desilusión tremenda. Ha sido muy duro trabajar así. Es muy duro trabajar así. Muy duro. Muy duro. Entonces, bueno, yo ya eso se lo transmití al día siguiente de las elecciones a Sergio. Y bueno, pues desde ahí uno ha intentado aguantar, ha intentado aguantar, pero bueno, es el momento. Bueno, ya está. Se llega al tope y ya está. Estos son ciclos. Yo no digo, dejo la política, no digo, dejo, bueno, dejo este momento, este ciclo, y mañana Dios dirá. No me preocupa en exceso eso. La decisión está tomada desde hace bastante tiempo, lo que a lo mejor, lo que sí he tomado este fin de semana es la decisión de hacerlo esta semana. No tenemos por qué acallar ningún rumor. Basta el ejemplo y la muestra de haber bajado ayer juntos a comunicarle esto al alcalde de la ciudad, haber ido a hablar con la secretaria, estar hoy aquí juntos y mañana celebrar un comité ejecutivo exclusivamente para que Alberto pueda despedirse de los compañeros del comité, aunque ellos son conocedores, lógicamente, de la decisión que toma. Llego un momento en que yo tengo que asumir otra responsabilidad de mayores al frente de este mundillo. Y él, hasta hoy, hasta ayer, ha sido esa persona leal y compañero. Dejadir, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Gracias.